¡Suscríbete al canal! Vamos a presionar al Star Normal Es este Dije este Ahí sí bien, no lo voy a poder traducir a ver qué dice O con esto Ok, espérate A rayos Eh, me cuesta trabajo Ahora, ataca Ataca Ya se enojó el compadre Toma ¿Lobo? ¿Me viene otra vez? No ¿Lobo? ¿Luego? Que sigue en este nivel, me imagino Round 2, a ver Pero cómetelo ¿Para dónde voy? Ya cómetelo Sube, 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 sube Ay, güey Cómetelo A los dos Están dos Vamos a ver la mandarina Para Continuar Hasta el siguiente nivel Cómetelo Casi me mata Ahí viene el rojito Agarro la mandarina Ay, rayos Casi muero No No Ah, pensé que iba a morir Cómetelo Cómetelo Ahí está, cómetelo Ahí está, primero Ahí está, primero Ay, güey Casi muero Casi muero Casi muero Lo dejó Lo dejó como este Pero Rayos Ahí está, cómetelo Supongo Supongo Es difícil Saltar esta cosa Mirálo Ahí está 5600 Cuarenta 56.040 Ay, güey Ay, güey Qué idiota Espera Cuántos videos tengo Deja que bajen Si es que bajan No Ay, güey Se fue Nunateques Los manguitos Voy por ellos Ay, un dulce Un dulce Ah, no Estaba arriba De la pantalla Ahora son fantasmas Ah, qué pena Cuántas vidas tengo Espera, 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 espera Casi se me va Se me fue Ay, qué pasó Llamate 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 Ahí está Llévame Rayos Esa Porción Ya, vámonos Siguiente nivel Los fantasmas Fantasmas Ahí, güey Prado Ahí está Me va a faltar Uno Jaca Ruesto El zapatito El zapatito Es que se aparezca Una D Aquí hay un montón De estas cosas Ahí, güey Ahí está Unos plátanos Unos plátanos Ahí está Raya Desaparció Ahí está Deja agarro Los de arriba Raya Desaparció Plátano Ahí está Ahora Raya Bajo Bajo Ahí está Tengo Cien mil Cien mil Que sea fácil Rayos Ahí, güey Pásel Plátano El dulce Deja que baje Deja que baje Ay, güey Mira Hola ¿Es mi cumpleaños o qué? Ahí está Corre, corre Rayos Ahora son como Cosas verdes No sé ¿Dónde va a llegar? Tengo que subir A fuerza Hasta arriba Una Ahí, güey Rayos Y medio Rayos Eso fue Todo lo que Quiero Hay, güey Ahí está Ahí, güey, güey Tengo que agarrarlos 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 Oh rayos Tengo que darme toda la malta vuelta Ah, ya desapareció Ah, además agarró No A ver, rompelo Fuerzas Fuerzas Por lo menos No menos Fuerzas Ahí está Ahí está Por lo atrás Bellos A ver Perdón No voy a llegar Ay, güey Ay, güey ¿Qué pasó? Ah, paraguas No sé cómo lo pasó ¿Se salta esa cosa o qué? Porque Malóste el 16 Está Que vengan Que vengan Hijos de su Esto Oh oh Espérate No, pues Déjame hacer algo de aquí Cómo es el toste ya ¿Qué pasó? ¿Por qué no me agarró? Ok Oh, oh, este se puso Perdí Continuar No Bueno Chaco de los chinitos Supergo Hasta el cien Nada va a ser uno ya Chaco de los chinitos Chaco de los chinitos